Bueno, hay una situación difícil en el país y entendemos que el Estado está llamado a tomar carta en el asunto. Necesitamos de un Estado más responsable, de un Estado que se preocupe por el ciudadano, de un Estado que real y efectivamente vaya en auxilio de los ciudadanos, y más de los que están enfermos y de los que estamos también sanos, porque si los que estamos sanos nos enfermamos también, entonces ¿quién clamará por nosotros? Bueno, tengo una situación muy difícil, tengo a mi suegra, la señora Ligia María Brito, desde ayer presentó una situación un poco delicada, la llevamos a una clínica, de ahí nos recomendaron que teníamos que traerla acá al hospital Dr. Francisco Moncoso Pueyo, porque era el lugar más idóneo, más adecuado, en el lugar que están tratando a esos pacientes con ese tipo de quebrantos, de enfermedad, de pandemia, de COVID-19. Y en la madrugada nos informan que desmejoró su salud, ha deteriorado bastante, pero nosotros no nos podemos quejar del hospital. El hospital es excelente. Actualmente estamos sorprendidos, porque en comparación con tiempos atrás, tiempos anteriores, vemos que la situación, bueno, se puede comparar, vamos a decir, con la plaza de salud, con una clínica que brinda servicio de primera clase. Los médicos son muy amables, son muy gentiles, son muy humanos. Hoy hemos tenido esa suerte. Los médicos son muy humanos. ¿No había inconveniente para encontrar el caldo para su suegra? No, no había inconveniente para eso. Sí he visto personas salir, entrar de la morgue hacia adentro, y han sacado cadáver y lo llevan a la morgue. Y eso me ha penado bastante. O sea, cada instante tú ves que sacan gente que están aquí ingresadas y la llevan a las morgues que están ahí mismas. Y eso es algo de trinente, porque tú no sabes quién fue el que murió. Si tú tienes a alguien ahí dentro, no sabes si fue el paciente tuyo que falleció. Es una incertidumbre, tuve un estado de... O sea, es una situación muy delicada estar aquí en este momento. Estamos como si fuéramos en un combate, como en una guerra, donde tú ves tu gente morir, el vecino, el amigo, y un estado que efectivamente debe ir en auxilio de la comunidad. Debe de implementar políticas serias, políticas responsables. No mucho bla, 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 en la prensa, en la noticia, para quedar bien con el país. No, no, no. Hay que hacer un trabajo, hay que enfrentar esta pandemia. La pandemia es una realidad. Son las fallecidas notificadas en una siguiente semana. ¿No le preocupa usted como ciudadana, la situación de la pandemia que ha tratado de tanta vida en el país? ¿Y en el caso de su pariente, a quién tiene aquí? ¿Y cómo ha estado? ¿Qué le han dicho? Claro, mi amor, claro que sí. Me preocupa, porque estamos mirando muchas muertes. Aquí mismo uno ve a diario, se muere gente. Bueno, aquí yo tengo un familiar y ahora mismo está estable, gracias a Dios. Está mejor, gracias a Dios. Pero tenemos que preocuparnos, porque es una cosa para preocuparse. Este COVID no está fácil, están muriendo muchas personas. Para nosotros, como enfermeras, es preocupante lo que se está mirando, lo que se está viendo en la población, porque es el resultado de no cumplir con las medidas que son emitidas por los organismos correspondientes, porque aunque desde el Gabinete de Salud se emiten disposiciones, a diario podemos ver en los mismos medios de comunicación cómo vemos las personas sin mascarilla, en las fiestas, en los barrios. En los barrios no hay toque de queda, solo hay toque de queda en las grandes ciudades. Sin embargo, esto nos llama preocupación, porque debemos crear conciencia de que es un virus letal, que da y que mata en poco tiempo, y que va a seguir matando hasta que no esté la población vacunada, que es la forma de inmunizarnos para evitar que si el virus nos da, no nos dé tan fuerte como si no estuviésemos vacunados. Es que esta gente, esta es una flota. Se grabó eso ahí, ese ruido. Dios mío, padre. Antonio, justamente siguen incrementando los casos de contagio. Las autoridades, sin embargo, han puesto el toque de queda, como lo tenían, lo han extendido un poco más. ¿Qué opinión le merece al respecto? ¿Deberon de continuar con ese toque de queda o endurecer la medida a raíz del nivel de contagio y de ocupación hospitalaria que registra el país? Fíjate, para nosotros, desde el principio hemos dicho a las autoridades de que se deben recrudecer las medidas, pero que también se debe fortalecer la educación, tanto en los lugares sociales como en las grandes empresas, porque si vemos, hay empresarios infectados, hay empresas que tienen muchos empleados infectados porque no han guardado las medidas, porque el medio de transporte por el que ellos se deben mover también influye para que estos se infecten. Sin embargo, nosotros decimos que se debe contribuir en la educación, en las medidas, recrudecerlas un poco más, ya que vemos otros países que han tenido que cerrar ciudades completas, provincias completas, en su totalidad, solamente dejando farmacias, hospitales y lugares de expendios de comida como una forma alternativa de emergencia. Sin embargo, aquí los gobiernos tienen una presión por las empresas y se tiende a doblar el brazo para cederle a peticiones que estos hacen sin tomar en cuenta lo que es la salud de la población. Nosotras volvemos a decir que sin salud no hay economía, que sin salud no hay educación y que sin salud no se puede progresar en ninguna parte del mundo. Y esto nos llama a nosotros a volver a decirle al presidente que escuche la voz de los sectores sociales, de la Junta de Vecinos, de las iglesias, de nosotros como colegio, el colegio médico, aquellas instituciones que estamos llamadas a hacer aportes al sistema para restaurar la salud, para mantener la salud y mantener un sistema sostenible, porque de lo contrario no sabemos lo que pueda pasar. Precisamente en ese sentido iba mi pregunta, Antonia. Ante la crisis sanitaria que está afectando el país actualmente y la flexibilización a las medidas sanitarias de restricción impuesta por las autoridades, ¿qué patrocinaban ustedes como colegio que podría ocurrir en el país dentro de POMO si se siguen flexibilizando las medidas de restricción y si sigue la crisis sanitaria como va hasta el momento? Hasta el momento nosotros confiamos en Dios de que las cosas pueden ir mejorando y de no acatarse las medidas que son emitidas por las autoridades. Entonces vamos a seguir mirando y sintiendo el dolor en el seno familiar de aquellos seres queridos que están muriendo, porque cada día, aunque hay una ocupación hospitalaria menor, siguen infectándose las personas, siguen muriéndose y las estadísticas lo están demostrando. Por lo que nosotros hacemos un llamado al presidente que aceleren el que lleguen las vacunas a nuestro país, porque es la única forma, además de guardar las medidas preventivas, a que se pueda inmunizar a nuestra población y cesen ya estas muertes que se pueden evitar producto del COVID-19 y estas nuevas cepas que cada día mutan a través de esta misma enfermedad. Gracias.